Flor de huevo de Arzac Lo primero que haremos será poner agua a hervir, suficiente para cubrir un huevo. Los ingredientes son huevos frescos, aceite de oliva virgen y una brocha, sal, hilo bramante para atar, una flanera, un rollo de papel film de cocina y una puntilla. La primera operación que vamos a hacer es desenrollar una fina lámina de papel film sobre una mesa y con la ayuda de una puntilla practicaremos unos cortes, ya que lo que estamos buscando es un cuadrado de unos 20 centímetros de lado. A continuación, ayudándonos con una brocha de cocina, lo vamos a impregnar perfectamente en un sentido y en el otro con aceite de oliva virgen. Ahora colocaremos el papel sobre nuestra flanera y con la ayuda de los dedos haremos un poco de hueco para que nos contenga el huevo que vamos a cascar a continuación. La función del aceite será evitar que una vez cocinado se nos pegue al papel film. Pondremos nuestro huevo y lo sazonaremos con un poco de sal. Aquí cada uno a gusto, que le ponga pimienta, aceite de trufa, aromatizantes, vinagre... Esto ya va a gustos. Ahora, con mucha precaución, vamos a cerrar los cuatro extremos del papel film formando un gurruño o cucurucho en la parte de arriba. Nos tiene que dar muy bien cerrado. ¿Bien? Con la mano daremos unas vueltas hasta que quede perfectamente cerrado y presionado. Ahora cortaremos una fina tira de papel, o sea, perdón, de hilo gramante y lo vamos a atar perfectamente para que cuando lo llevemos a cocción no se nos salga el huevo. Practicaremos unas cuantas vueltas de hilo y a continuación un nudo. Ya estaría listo para llevar a cocción. En nuestra agua hirviendo vamos a sumergir el huevo por espacio de tres minutos exactos de reloj. Esto es muy importante. Una vez transcurridos los tres minutos sacaremos nuestro huevo y lo dejaremos reposar durante un minuto. A continuación y sobre un plato dispondremos el huevo y con ayuda de una tijera cortaremos por debajo del nudo el papel film. Ahora con mucha precaución y utilizando una herramienta que puede ser una pequeña espátula o una cuchara es un momento muy delicado, entonces debemos tener mucha precaución. Iremos separando el papel film del huevo que si hemos realizado bien la operación de untarle de aceite se nos tiene que despegar sin ningún problema. Nos ayudaremos de la herramienta para retirar el papel film y ya lo llevaremos al plato de presentación. A mí en concreto me gusta añadirle unas gotas de aceite de oliva virgen y unas escamitas de sal maldon. En este caso solo le pondré aceite de oliva virgen. Lo importante es que el huevo nos quede de la siguiente manera el corazón líquido y caliente. Espero que os guste. Te hago en los puertos de Paco Medina. Vamos. ¿Por qué está roto, tío? ¿Por qué está roto? ¡Joder, Dios! ¡Está roto! Seguidamente la flanera. ¿Dónde está? ¡Qué hijo de puta! ¡Está el papel roto, tío! ¡Joder! ¡Gracias!